¿Qué es el Barrio San Pachito? Y ahora se conoce como Los Hinchados, ¿no? El grupo del Barrio San Francisco. Entonces, bueno, paralelamente mi padre también me llamaba, decía que me vaya a Puerto Viejo, que haya oportunidad de trabajo, que le ayude, porque él tenía una empresa grande. Entonces yo creo que fue también un argumento para poder migrar a Manaví. Allá tuve una experiencia. ¿Cuántos años vivió ahí? Importante, un poco menos de un año. Teníamos un evento, un show con Castillo y todo. Víctor Hugo Molina me dijo, Marcelo, venga que trabaje en el municipio. Me hizo la propuesta. Y luego de una hora me dijo Diego Hermasa, Marcelo, quiero que trabaje conmigo en la prefectura. Yo les dije que espere, termina el periodo. Claro que sonorífico en la Cámara, pero yo quería cerrar bien ese periodo de la Cámara de Comercio. Cerré ese periodo y luego acudí donde Víctor Molina a conversar. Y me dijo, Marcelo, sabe que ya ocupamos el puesto que le había ofrecido. Me fui donde Diego Hermasa y me abrió las puestas. Alguna vez ya me propusieron que sea el candidato a concejal. En el 2004, me parece que es. Vinieron compañeros que eran afines al movimiento de Álvaro Noa. Y me propusieron que sea el candidato a concejal. Y yo trabajaba en una ONG. La amistad de ese grupo sólido que se veía, ¿continúa con Bayron, con Virgilio? Bueno, por supuesto, claro que... Porque también hay... Con Bayron no, no, no hemos conversado últimamente, ¿no? Porque también hay tergiversaciones de que es posible que él siga manejando la institución. No es así. Lo que pasa es que el equipo que trabajaba con él me apoyaron a mí. Y parte de ese equipo se quedaron trabajando por un tema de reciprocidad oscuro. ¿Sigue la revolución usted? Bueno, yo no me he afiliado nunca, ¿no? Eso los puedo decir. Pero nos ha tocado también ser recíprocos en el sentido de que cuando Luis estuvo candidato y la revolución nos apoyó. Y a todas las personas que nos siguen. Bien, en Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del otro perfil, el podcast que lo emitimos cada semana. En esta oportunidad contamos con la presencia del ingeniero Marcelo Jaramillo, prefecto del Cañar. Funcionario de carrera de la institución, también elaborado en otras instituciones públicas. Y desde el comercio, en la Cámara de Comercio e Industrias de Azogues. Ingeniero, bienvenido. Buenas noches. Coméntenos, antes de iniciar, yo suelo siempre consultarles a los invitados que se definan, que se autodefinan. Porque, por ejemplo, en su caso la trayectoria es larga, más de la formación profesional, la formación de vida. Y eso a uno ya le va dando una idea y ya se va definiendo con el paso de los años. ¿Quién es Marcelo Jaramillo? Bueno, primero, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Para mí también es una satisfacción estar aquí y a través de este medio poder hacernos conocer un poquito más de lo que somos. Un muchacho desde la niñez, un muchacho inquieto, ya la juventud, la pubertad, deportista, me ha encantado el deporte. Somos gente de mi barriada que entrenábamos cinco o seis horas diarias. Un abnegado por el básquet, sí practicaba el indoor, pero me gustó mucho más el básquetbol. Bueno, luego ya estuvimos en el colegio franciscano, primero en la escuela de la Salle, luego en el franciscano, en el Juan Bautista Vázquez. Ahí es donde me gradué, porque el franciscano tenía solo hasta tercer curso y no había físico-matemático, que era lo que me gustaba. Tenía las opciones sociales, entonces yo decidí cambiarme al Juan Bautista Vázquez. Cuarto y quinto y sexto curso, ahí nos graduamos. Posteriormente ya la vocación de estudiar la agronomía, pero también hay que señalar que dentro de eso estuve un tiempo en educación física. Yo estudié en la Universidad Católica un año en educación física, había alguna complejidad, tuve que emigrar a Manaví. Ahí también estuve en educación física, sí me encantaba el deporte, siempre me ha gustado. Y luego ya por ciertas desavenencias, yo en Puerto Viejo viví casi un año con mi padre. Hay que indicar que yo me crié en un hogar materno, pero mi padre insistió que le acompañe, que vaya, él tenía un negocio, un negocio muy próspero. Pero al cabo del año hubo alguna discrepancia y tuve que regresarme para estudiar la ingeniería agronómica, que era otra de las opciones que tenía y que me apasionaba siempre. Esto nació de mí cuando íbamos de vacaciones a una hacienda de un tío en Santo Domingo de los Colorados y veíamos cómo se desarrolla la agricultura. Era una hacienda experimental en donde llegaron los primeros aguacates guatemaltecos y le acompañaba a hacer los injertos, las podras, etc. Entonces nació esa vocación. De ahí me gradué en la estatal de la SOAI, en la Universidad Estatal. Y posteriormente, bueno, ya nos tocó seguir trabajando. Yo he hecho un poco la orfebrería, soy maestro artesano en joyería y de ahí también emprendí en el negocio de las joyas. Tenía mi negocio, joyería turismo, no sé, me parece que 14 años. Pero también lo combinaba, era entrenador de la Federación Deportiva del Cañar. Primero fui preparador físico, entrenador, fui árbitro de básquet y también dirigente. Y también combinaba con el comercio. Ya posteriormente, graduado, comencé a trabajar en plan internacional. Trabajé en el Ministerio de Agricultura. Antes de irnos muy allá, usted crece y nace en Azogues y en el barrio San Francisco. Ese es su gallardo. El barrio San Francisco, sí. ¿Algún nombre, alguna jorga a la que perteneció? Bueno, el barrio San Francisco... O pertenece... Posiblemente somos el barrio San Pachito, que decíamos, fuimos cuatro años campeones en el campeonato interbarrial. Bueno, yo no era un buen jugador de fútbol, pero acompañaba siempre, estábamos ahí en la dirigencia. Jugamos el campeonato de ascenso. Antes que el Deportivo Azogues, en el 98, ya comenzamos a jugar el ascenso como Club San Francisco. Claro, ahí ahora se conoce como los hinchados, el grupo del barrio San Francisco. Los hinchados, porque hay una anécdota, ¿no? Bueno, San Francisco yo creo que en todo barrio en esa época acostumbrábamos posiblemente a los fines de semana, a tomar un traguito, etcétera, etcétera. Pero alguna señora tuvo como anécdota, ¿no? Era hijato, creo, el joven que llegaba allá y le había hecho falta ya un domingo en la mañana. Había llegado, yo no estuve ahí. Había llegado ella a reclamarle que por qué estaba ahí. Y le decía, claro, ya estás aquí donde los hinchados, pero hinchados. Hinchados, claro. Habían otros compañeros que eran gorditos también. Entonces nosotros relacionábamos con eso, pero son de broma, ¿no? Y hasta ahora conserva ese grupo de amigos. Sí, por supuesto, los abastos eran boli. Bueno, ahí está el compañero Guido Carangui, Fausto Oliveros, familia Oliveros, Prelan Zacoto, ya nos acompaña Mario Palomeque. Son gente que crecimos en el barrio. Bueno, estoy omitiendo a muchos compañeros más de la familia Rojas, familia Matute, familia Carangui, etcétera, que podrían estar omitiendo, ¿no? Porque es un buen grupo. ¿Y qué hacía usted? O sea, antes de ya crecer, pegarse un trago con los amigos, que es normal también entre grupos de amigos. Sí, tampoco hemos sucedido mucho. Pero de niño, por ejemplo, ¿cómo era su infancia acá en el barrio? ¿Cómo era el barrio en sí antes? Porque ahora es lo que conocemos, ¿no? Pero antes, ¿cómo era? Claro, éramos niños de barrio, ¿no? Barrio quiere decir barro. Y antes, bueno, San Francisco, las calles eran de tierra y jugábamos ahí entre el polvo, entre el lodo. Teníamos, como creo que todas las familias, ¿no? Creo que ha habido una familia de la alcurnia en nuestro medio porque nos conocemos, ¿no? Claro, como todos los jóvenes de esa época, como todos los niños, ahora nos dicen los patas rajadas. Me siento orgulloso que me digan el pata rajada porque a lo mejor es un término medio racista, pero así crecimos nosotros y qué bueno que nos digan eso porque eso me identifica más con la gente, con la gente que crecimos, con la gente con la que trabajo. Nuestro barrio tenía nuestra galladita y teníamos un Playland Park, que yo diría, yo siempre fuimos afortunados porque crecimos alrededor del Templo de San Francisco y mientras iban construyendo el colegio, mientras iban construyendo el seminario, ahí nos metíamos en los andamis y nos metíamos a jugar a las guerras con prisioneros, con todo, con mucha exigencia, pero también hacíamos, jugábamos a la pelota lindos, con la pelotita de trapo porque antes nadie tenía la comodidad como ahora se tiene, uno va al almacén y compra una pelota, antes había que ingeniarse. ¿Y en dónde estudió la escuela? En la Salle y era muy lejos, muy lejos, desde San Francisco, ir a la Salle porque además no había el vehículo, se nos hacían largos los trayectos. Pero divertido, de niño uno caminando ese trayecto, pronto jugando. Pero en esa época teníamos dos jornadas, hubo una época en la que teníamos dos jornadas, de 8 a 12 y de 2 a 4 a 6, era bien complicado porque había que hacer ese trayecto, caminando. Ya cuando era una sola jornada también, bueno, ya avanzábamos también con mis vecinos. ¿Compañeros de la escuela que recuerden? Bueno, de los compañeros de escuela, Vicente Ortiz, Javier Ruilova, Carlos Romero. Javier Ruilova, su compañero en la perspectiva. Sí, mi compañero en la perspectiva. Alfonso Suárez, parece que fue un tiempito también compañero. Tenemos a Patricio Reyes, Marcelo Parra, éramos 60 también, además que nos acomodaban a 60 en un aula, era bien complejo. Así es que, bueno, sí les recuerdo casi a la mayoría. Hay otros que no. ¿Y el colegio también en la Salle? No, el colegio ya estuvo en el franciscano, se nos hacía muy complicado porque había mucha exigencia en hacer dos horarios y mientras teníamos a las 2 y a las 2 de 12, a 2 teníamos que llegar ya con algún tipo de deberes, todo. El trayecto era bastante complicado. Caminar hacia San Francisco, en ese entonces yo le veía muy lejos, ¿no? Ahora también ya las condiciones son mucho mejores, todo el mundo tiene carro, tiene el bus, tiene el urbano, pero en ese entonces era a pie, todo en pie y con los monitores porque nos hacían formar y había los monitores que eran los estudiantes más de mayor edad y que eran los que iban controlando que vayamos en fila por la vereda, ¿no es cierto? Y de ahí se iban quedando los estudiantes que vivían más cerca y al último quedábamos nosotros los de San Francisco. ¿Y en el colegio a quién recuerda? Bueno, en el colegio en franciscano ya es otra realidad. ¿Una de las primeras promociones o no? No, bueno, yo soy en Juan Bautista, somos la primera promoción físico-matemático y a mí se me hizo muy complicado del franciscano ir al Juan Bautista porque en el franciscano teníamos formación para el área social, pero ya en el Juan Bautista físico-matemático se nos complicó, a mí se me complicó mucho el tema del factoreo. ¿O se estudió hasta tercer curso? Tercer curso, primero, segundo y tercero franciscano. Cuarto, quinto y sexto Juan Bautista básico. O sea, lo que se dice aquí, hasta décimo, como se dice actualmente, hasta décimo. Claro, ahora yo también me hago nudos con la nueva modalidad. Hasta décimo de franciscano. Y cuando yo llegué al franciscano, claro, me decían el cura, ya vino el cura, ¿no? Y era un muchacho bastante humilde porque veníamos de un colegio franciscano generalmente se terminaba por tener un espectro de estudiantes más del área rural y otros que a lo mejor estaban expulsados de otros colegios y llegaban a franciscano porque franciscano tenía muchos estudiantes y lo que le convenía al colegio franciscano es tener bastantes estudiantes para poder arrancar. O hay otros que también aspiraban a ser sacerdotes de pronto. Sí, teníamos compañeros que eran seminaristas. Yo a veces siempre me broma, a veces digo, yo también fui seminarista, pero sí fui monanguillo y participé en el coro. Pero participábamos en eso, sí, sí, siempre estábamos muy cercanos al santuario, a los sacerdotes, porque además nuestros profesores, algunos de ellos eran sacerdotes, pero también teníamos directos maestros que eran profesores del técnico, del Juan Bautista y que eran profesores de nosotros. Pero el cambio, el horario y el franciscano era en la tarde, porque los profesores que eran y trabajaban en Juan Bautista, en el técnico, en la tarde iban a laborar con nosotros. Y eran muy buenos profesores, incluso mi suegro, fue mi profesor de Educación Física. ¿Y ahí le conoció a su esposa? No, después le conocí, pero sí me expulsó una vez injustamente. Había estado tomando listos, estaba distraído y me hizo que me saquen de la fila porque era muy, muy, temperamento bastante fuerte. Pero bueno. ¿Y cómo fue luego ya pasar a conocerle a la hija y hacerle suegro al profesor? Bueno, fue en las coincidencias, no. Lo que pasa es que mi madre y mi suegra trabajaban en IETEL, telecomunicaciones. En salud a la vez. En ETEOR. Sí, en salud a la vez que yo fui a verle a mi madre, entonces allá le vi a mi esposa. Le conocí la primera vez. Bueno, yo creo que fue amor a primera vista. Entonces ya siempre quedamos con su inquietud. Me mandaba saludar cada rato. Ingeniero, y usted se gradúa en el Juan Bautista. ¿A quién recuerda esa promoción? Bueno, más cercanos, ¿no? Incluso trabajan conmigo. Diego Gilés, Cordilio Cajas, Freddy Moscoso, Cristóbal Conreras, Francisco Paco Salinas, Alfonso Palacios, Pepe Vázquez, que en paz descanse Milton Urgiles, que en paz descanse Osvaldo González. Dos compañeros que han fallecido, pero que, bueno, hay un buen grupo con el cual nos graduamos. Pablo Pozo, también fue mi compañero. Bueno, Ricardo Castro, que compartimos, incluso jugábamos en paz que iguales. Él fue docente en el Juan Bautista, incluso. Claro, y creo que sigue siendo profesor en el Juan Bautista, fue rector, fue inspector, y un gran entrenador en paz que. Muy buen deportista. Y usted, ¿sale del colegio? Y lo que nos comentaba al inicio, o sea, ¿quería incursionar en el tema deportivo? ¿Le hacen la docencia o continúa la práctica? Por supuesto, yo subí un año en la Universidad Católica. ¿En Cuenca? Sí. Bueno, sucedió algo como anécdota y no sé si a lo mejor voy a contarles. Pues no, yo tuve que abandonar la carrera porque, bueno, concursé, era muy bueno para correr. Fue el primer circuito que hicieron la universidad y quedé campeón. Entonces, hicieron la premiación con Telecuenca, con un buen trofeo y todo, pero el trofeo yo entendía que era para llevarme a la casa. Cuando comenzaron a recibir, si no voy a contar, porque la universidad también arrancaba con, a lo mejor, una pobreza franciscana, recién iniciándose la Universidad Católica. Pero mis compañeros de Azoques sacaron el trofeo, le sacaron el trofeo y me dieron luego aquí en Azoques. Dijo que voy a ser orgullosamente en mi casa, pero comenzaron a hacer la investigación del trofeo. ¿Quién se ha llevado? Y sabemos que la gente de Azoques son los que se llevaron el trofeo y que iban a tomar sanciones muy drásticas. Yo fui a devolver el trofeo al señor secretario, me tomé mi nombre. Cuando me fui a dar el examen de matemáticas o casi ya no creo, ya no pude dar porque dijeron que había perdido faltas. Yo nunca había faltado. Entonces, bueno, paralelamente mi padre también me llamaba, decía que me vaya a Puerto Viejo, que haya oportunidad de trabajo, que le ayude, porque él tenía una empresa grande. Entonces yo creo que fue también un argumento para poder migrar a Manaví. Allá tuve una experiencia. ¿Cuántos años vive ahí? Importante, un poco menos de un año, pero sin embargo yo creo que es importante, ¿no? Pero cómo era dejar a Azoques, que es así, a Manaví, a llegar a Manaví, que es duro. Duro, duro. Yo creo que... Por más familias que haya. Sí, yo creo que dejar, bueno, no era casado, era soltero además, pero dejar a mi familia también, a un lado. Pero por otro lado también la experiencia en Manaví, ¿no? Fui a estudiar educación física, tuve buenos compañeros, buenos amigos, practicamos muchísimo el deporte, seguíamos jugando el básquet, practicamos la natación. Otro ámbito, otro, no sé, otro modo de vida. Yo sentía como que era mayor velocidad las actividades allá. Uno va allá y como que siente que tiene que funcionar mucho más rápido. Bueno, el Manaví es muy ágil, es muy locuaz, entonces uno tiene que estar también a la velocidad de ellos, ¿no? Cuando uno regresa acá a la sierra de la costa, no sé si les habrá sucedido, como que siente un poco más nostalgia, como que la ciudad es más fría, las calles con menos gente, etcétera. Bueno, esa percepción tenía yo. Y luego, claro, ya conversando con mi padre en esa época que vivía allá, yo sentía esa necesidad de regresar a mi tierra. Yo decía, tenía un buen escenario allá en Manaví y mi padre tenía condiciones económicas muy buenas. Tenía una empresa grande, tenía comodidades que a lo mejor no las podía tener acá, pero sin embargo yo sentí esa necesidad de regresar a mi tierra, no sé, a lo mejor como que tenía una meta, ¿no? Estaba predispuesto posiblemente para servirle a mi provincia, son esas percepciones que uno tiene de joven y me puse a estudiar acá, ya a la agronomía en el estatal. Hasta que ya por fin nos graduamos después de andar en ese periplo, que es una escuela de aprendizaje, ¿no? Claro, al final todo sirve y todo suma, pero usted nos indicaba, o sea, ¿va la paz también con el tema del comercio y ya la artesanía o es una vez que se gradúa se dedica a eso? No, más bien yo diría que mi padre es comerciante y claro, nosotros también en esa línea comenzamos con mi hermana primero, mi hermana se fue a vivir donde un tío mío en Cuenca que tenía un negocio de la joyería. Entonces ella incursiona en ese negocio y mientras teníamos 18, 19 años y ya comenzábamos en el tema del negocio. Pero cuando yo me voy allá a ayudarle a mi padre, también aprendo un poco más y pongo acá también una joyería con el apoyo de él también. Claro que yo tenía que cumplir y honrar las deudas, entonces estuvimos en ese tema acá. Pero mientras tanto también me gustaba aprender un poco de la joyería, me gradué, soy artesano en orfebrería. Claro que la he practicado muy poco, ¿no? Muy poco, pero sin embargo más en el comercio. Así es que dentro de esa actividad, 19 años, 20, ya recorríamos nosotros con las joyas. Pero, por ejemplo, el mercado de Cuenca en el tema de la joyería, de algunas personas que hemos conversado aquí en este espacio, la mayoría nos han indicado, fuimos a Cuenca a aprender para venir con el negocio acá. O sea, si fue una escuela, de pronto Cuenca para ese tema. Claro, bueno, el tío nuestro tenía una joyería muy grande en Cuenca, joyería de Nito Hermanos, tenía el Hotel Conquistador y mi hermana se educó ahí en la universidad, entonces ahí se roce, ¿no? Y en esa época era muy bueno el negocio de la joya. Recorríamos nosotros, cogíamos la mercadería, consignación, nos íbamos a Santo Domingo, nos íbamos al Carmen, a Nanaví. Desde jovencitos hacíamos ese rol, ¿no? Nunca hemos descansado, siempre nos ha gustado emprender. Luego ya aquí con el negocio, pues no, tuvimos algunas dificultades, entraron dos veces los ladrones, a la empleada le asaltaron una vez. Bueno, hubo algunas dificultades con las cuales ya tomamos la decisión de alzar el negocio, pero principalmente porque mi esposa quedó embarazada y mi hija también, o sea, se embarazaron igual y dieron a luz la misma semana. La semana anterior estuve festejando los 18 años de mi nieta y este martes me toca festejarle a mi hijo los 18 años. Nacieron la misma semana. En esas circunstancias ya no había cómo sostener el negocio. Decidimos alzar el negocio para que ellos también en tranquilidad puedan avanzar en su proceso del embarazo y luego, claro, ya puede imaginarse la carga de tener, claro, como mellizos a la nieta y al hijo. Mi nieta es mayor con 8 días. Y ahí, usted deja el tema del comercio y se dedica ya al servicio público. Claro, bueno, también ha sido entrenador, me acuerdo, en la federación. Dejamos el negocio y, claro, el tema del gremio también. Habría que señalar que estuvimos también con el ingeniero Luis Minchala, creo que en el 98, acompañándole. Luego, él mismo impulsó para que yo sea el presidente. Tenía, a lo mejor, pocos años de experiencia en el tema del gremio, pero el ingeniero Luis Minchala vio con qué afán nos dedicábamos a servir en forma altruista. Y me gustó también la actividad del gremio, le soy sincero, porque desde ese espacio se ha hecho algunos trabajos muy interesantes, como ustedes hemos hecho y hemos organizado los debates de los diferentes candidatos a las diferentes dignidades y siempre he tenido ese espíritu propositivo, ¿no? Y de asumir... ¿Cuántas veces fue presidente de la Cámara de Comercio? Tres veces. En el 2001, en el 2007 y última... Bueno, la última vez fue una reelección. Sí, fue la única vez en la que opté por una reelección. O sea, fue cuatro periodos. Cuatro periodos, bueno, no el último porque tuve que renunciar, ya me renunciaron, como digo yo. Porque es lógico, si teníamos esa misión de ayudar al comerciante, siempre esa negación de ayudar a los emprendedores. Claro que podría hacerlo como prefecto, pero no podía ayudar al gremio también como prefecto. Yo ahí también como presidente tuve que renunciar con mucha pena, pero sin embargo creo que este es un espacio en el cual podemos seguir apoyando. Al emprendimiento, al comercio local, al tema de pertenencia, de... Siempre lo he dicho yo, consumamos lo nuestro, ¿no? Bien, y de ahí ya va al CG Paute y también poco a poco hasta vincularse a la prefectura donde, corríjame si es que me equivoco, pero ha hecho escuela básicamente del servicio público también ahí. Claro, yo creo que mi escuela fundamental, una de las mejores escuelas donde realmente uno le toca la sensibilidad más profunda con la gente de las comunidades, la gente que más necesita, fue en el INE. Yo en el INE trabajé como dos años aproximadamente. Me inicié como delimitador, luego subí de encuestador. Bueno, terminé como coordinador zonal, pero me fui ganando yo creo que a punta de trabajo. Entonces, en ese espacio es importante porque uno llega solo hasta el último sector en donde uno realmente ve la necesidad de la gente. Caminar en la vía principal de Pancho Negro, ir visitando familia por familia y encontrarse que la abuelita le cuidaba a la nieta y que la nieta le daba 10 ataques de epilepsia. Realmente es, a uno le genera una sensibilidad y dice, no, uno tiene que trabajar por ellos. Llegar a Loja, en la zona más lejana posiblemente son sectores de Bella Vista, Jimbiura, Espíndola y ver que en una sola familia hay tres casos de discapacidad con tres hijos ya sobre los 30 años y que ninguno camina, todos se agarran en el suelo. Entonces, realmente ahí uno ve la inequidad de la represión de los recursos y eso sí es verdad. Mientras las ciudades están más lejas de la capital de la provincia hay más pobreza. Es tan inequitativo el reparto de recursos. Podemos ver en la vialidad nomás. Si es que estamos más cerca de la capital de la república, la vialidad está mejor atendida. Pero mientras más nos alejamos es peor las condiciones que se encuentran. Y yo creo que sí hemos mejorado, pero hay que seguir trabajando en esto y de equidad. Y de ahí en adelante ya ingresa a la prefectura con Diego Ormaza. Claro, por supuesto. Y esto hay que señalarlo, indicarlo. Yo lo he dicho varias veces. Cuando estaba en el gremio, en la Cámara de Comercio, alguna vez los del gremio de artesanos propusieron, porque nosotros hacíamos siempre la feria comercial, y los compañeros artesanos, me parece que Luchito Romero propone, dice hagamos una feria y llama al alcalde, llama al prefecto, Víctor Hugo Molina, Diego Ormaza, y yo estaba al frente de la Cámara de Comercio y nos dice que hagamos una feria artesanal y turística, no comercial. Sin duda ellos sentían que estaban medio de lado. Hagamos y me dan ese reto para asumir una feria que lo hicimos en Juan Bautista. 170 expositores estuvimos, trabajamos muy bien. Y recuerdo que una de esas noches cuando teníamos un evento, un show con Castillo y todo, Víctor Hugo Molina me dijo, Marcelo venga que trabaje en el municipio, me hizo la propuesta. Y luego de una hora me dijo Diego Ormaza, Marcelo quiero que trabaje conmigo en la prefectura. Yo les dije que espere, termina el periodo. Claro que es honorífico en la Cámara, pero yo quería cerrar bien ese periodo en la Cámara de Comercio. Cerré ese periodo y luego acudí donde Víctor Molina a conversar y me dijo, Marcelo sabe que ya ocupamos el puesto que le había ofrecido. Me fui donde Diego Ormaza y me abrió las puertas. Hay que ser sinceros. Dijo, venga acá, trabaje con nosotros y desde ahí hasta el momento estoy en la prefectura. ¿Cuántos años? Debe ser ya un 20 años posiblemente. Sí, debe haber sido en el 2004, 2005 posiblemente que yo llegué allá a la prefectura. Tengo la copia del cheque, 300 dólares. Mi primer cheque, 300 dólares. Comencé como técnico. Claro que me veía en mí como algo raro en la prefectura. ¿Qué hace un ingeniero agrónomo en la prefectura? Si nosotros hacemos aulas escolares, hacemos vialidad. Antes de que exista el cotado y todas las competencias delimitado. Claro, pero ya otros prefectores ya venían haciendo temas de forestación, de protección de fuentes hídricas. Y también veníamos con una muy buena escuela, que yo trabajé antes en INSL en Gumbapa, en donde ahí me conocí con Diego Ormaza también. Él, claro, como técnico, trabajaba en la subestación y yo trabajaba en lo que es manejo de cuencas hídricas, en un proyecto que era financiado por el BID. Y primero ahí también me inicié como extensionista, luego fui supervisor. Yo creo que también fue otra escuela de aprendizaje, el UMAPA, y luego ya el INEG más Plan Internacional, en Plan Internacional también fue una excelente escuela. Ahí me desplazaba en una moto a la zona de Incapirca, me iba a dudas, etcétera, etcétera, porque era mucho mejor que un vehículo propio, nos pedían movilización. Yo le creía conveniente en una moto, porque las vías realmente eran desastrosas. Entonces yo veía un vehículo, se acabó de bancar. Definitivamente no me iba a quedar nada. Entonces aprendí a manejar la moto, me compré una moto y trabajé como cinco años en ese medio de movilización. ¿A la prefectura ingresa como técnico en medio ambiente o no? Claro, y otro como técnico de planificación. Y luego se genera una dirección de planificación, desarrollo comunitario, con un nombre muy largo, ¿no? Y claro, ahí teníamos un director. Luego en el 2015, me parece, o en el 2015 se crea recién la dirección de medio ambiente en base a las competencias. Y bueno, agradecerles también a los perfectos que me copiaron esas responsabilidades, porque además cuando yo estaba trabajando con la administración Diego Hermasa, yo me fui a hacer un diplomado, y parte del diplomado era en Brasil, justamente en políticas públicas, a ver, era políticas públicas y sociales con enfoque a los recursos naturales. Y regresando, Diego Hermasa me propone que suma la dirección ejecutiva del CGPAUTE. Entiendo que hubo dos intentos para poner directores, y se les cayó, porque había que conseguir los 16 votos. Yo le dije, hagamos, o sea, intentemos, vamos, cabildiemos. Tenía algunos conocidos, que era representante de la universidad, cabildiamos, y llegamos con 14 votos y dos abstenciones a asumir una responsabilidad tan alta como era manejar dinero de la comunidad europea, dineros que habían estado ejecutando durante cinco años, se había ejecutado el 35%, y sobraba cerca del 70%, y si no ejecutábamos desde febrero hasta abril, ese dinero regresaba a la Unión Europea, a Bruselas. Ya pueden imaginarse el trabajo que tuvimos que emprender con los compañeros que nos acompañaron. Sí, porque ahí la tarea es sacar proyectos como sea, y fundamentales. Aquí en la provincia de Cañarra ejecutamos 70 obras, 70 en tres meses. Lo hicimos con órdenes de trabajo, y confiamos en muchos profesionales acá, y claro, lo democratizamos, porque nunca repetimos dos contratos al mismo profesional, siempre cogimos el libro de registro de profesionales del Colegio de Ingenieros Civiles y del Colegio de Arquitectos, e íbamos llamando a uno por uno, y les íbamos dando a todos los profesionales. Hicimos 70 obras, el bar del Juan Bautista Vázquez, y todos les dábamos un foco ambiental. Hicimos también una cubierta en el técnico, la cubierta de la Escuela Ciudad de Quito, Lenín Ávila, Roberto Rodas, etcétera, etcétera, cosa que algunas, en algunos sectores, ni sabían quién hizo, pero simplemente ya se trabajó y se construyó, y creo que fue un impacto muy bueno, y para mí también fue una satisfacción muy buena el haber ejecutado en tan poco tiempo, y luego venían algunos procesos de persecución, nos decían, como que nos veían que no pertenecíamos a esa entidad, porque éramos de la provincia de Cañar, y como que habíamos concentrado los recursos en la provincia de Cañar, cuando en los cinco años anteriores casi no se acordaron de la provincia de Cañar, nosotros en eso hicimos respetar mucho a nuestra territorialidad, con el cariño que siempre hemos demostrado, volcamos la institución a la provincia de Cañar. ¿Cuándo le nace o cuándo le pica el bicho de ya pasticipas como candidato? Bueno, le digo que yo en esa época cuando estaba en la Cámara de Comercio, alguna vez ya me propusieron que sea candidato concejal, en el 2004 me parece que es, vinieron compañeros que eran afines al movimiento de Álvaro Noa, y me propusieron que sea candidato concejal, y yo trabajaba en una ONG, pero en ese momento los compañeros de la ONG me dijeron que no es la ONG con fines políticos ni religiosos, y yo les dije que preferiría seguir trabajando, que no se preocupen, entonces iba a ser candidato para concejal. Posteriormente me llegaron a proponer para que sea incluso alterno de la compañera, bueno, amiga María Augusta Rivas, pero yo estaba con esa indiscusión y no acepté. Y claro, no me llamaba mucho la atención el tema político, sino hasta el 2019 que tuvimos la primera participación, en donde realmente... ¿Qué le motivó ahí? Yo creo que el haber recorrido, el haber conocido, y el haber hecho ya una hoja de vida tan amplia, ¿no?, y tan extensa, con tanta vocación, con tanto trabajo, el haber asumido el reto que me han dado los dos últimos, en ese entonces, los últimos prefectos, como Diego Ormaza, Santiago Correa, también me confió en mí con la Dirección de Gestión Ambiental, creo que estábamos ya en la capacidad de poder asumir un reto mayor, ¿no? Creo que justificadamente, ¿no?, el trabajo y el empuje de algunos amigos y algunos compañeros que dijeron que hay que emprender. Lo hicimos la primera intervención, creo que sin mucha experiencia, un partido pequeño, diría yo, democracia sí, que no está muy identificado, con un candidato o un líder nacional que no nos vino a acompañar ni una sola vez, sin muchos recursos económicos, pero que a la final obtuvimos 23% de la votación, sacamos cerca de 30 mil votos en nuestra primera intervención, ¿no es cierto?, y la intención nuestra era ganar, o sea, vamos a ganarles porque, bueno, después de quitarles un poco el detrés, porque al inicio es difícil, es como dar un paso al vacío, ¿no? Al inicio de esa campaña yo le notaba a usted apagado, como que muy técnico, y luego ya empezó a pinchar políticamente. Por supuesto, una persona que no se había subido a tarima nunca en su vida, es complicado, pues no, y hacerlo por primera vez, uno tiene miedo, tiene temor, realmente, el estrés, así es que ya, hasta el día en que estamos inscritos, yo creo que ahí ya se comienza a correr, es como una carrera de maratón. Pero la decisión de la inscripción de esa candidatura fue al último, ¿no? Sí, porque no teníamos todos los cuadros armados, a mí me decían, oye Marcelo, pero solo porque no tiene candidato al alcaldía en Azogues usted no va a dejar salir, ¿cómo va a ser? Que porque no tengo candidato en Azogues voy a salir de candidato cuando hay que salir con equipo completo, y más bien en esa incursión nos faltó solo un candidato a la Junta Parroquial, me parece que de Ventura, que yo reclamé a mis compañeros, a los amigos que tenían que armar allá y no armaron esa candidatura, claro, es estresante, ¿no? Es como dar un paso al vacío y no saber en dónde va a caerse uno, pero sin embargo ya lo que corremos en la carrera es como cuando uno ya comienza a correr una carrera de maratón y se accidentó al inicio, claro, por supuesto, y eso no lo hicimos saber, a pesar que nos recomendaron que dijeron que digamos que es un atentado, que nos han perseguido, claro, no, hay que, yo creo que trabajar con absoluta honradez con transparencia, había manejado yo como 14 horas, cerca de 16 horas, salimos de aquí, recorrimos, fuimos a Dos Bocas, estuvimos en Chupo, estuvimos en el Tambo y luego al retorno, faltando 5 minutos, me quedé dormido y estuvimos saliendo de la vía, un accidente espectacular, tipo película, las yatas quedaron en la vía, el vehículo se viró de lo que yo calculo porque estaba oscuro, se viró y se golpea la parte alta del coco, se golpea contra un tanque de reserva de una casa que estaba en la parte baja y ahí se vuelve a recuperarnos y nos clavamos en un árbol de aguacates, cosa que tuvimos que bajarnos con dificultad, el carro prácticamente se destruyó, no nos pasó nada, fue un milagro, al siguiente día estuvimos ya entrando ahí nuevamente en la campaña, hay una premonición también que como anécdota le cuento yo, mi cuñado nos llama cuando estábamos por Enganilla, mi cuñado Fabricio Vázquez, me llama y dice hoy dice que ha habido un accidente de un candidato a la prefectura, digo no hermano, digo, ¿quién te llamó? dice un primo tuyo, digo no, no ha habido nada, nosotros estamos muy bien, a los 20 minutos subimos el accidente y mi primo vive en en la troncal, entonces él ya averiguando, dice hermano, me llamó alguien que ha habido un accidente y yo no sabía si es que eras vos, no sé qué pasó, pero a la hora que vos tuviste ese accidente yo sentí aquí como que salió un viento, debe ser, él dice, debe ser mi abuela dice, nuestra abuela que salió a cuidarte y para lo que sucedió y para lo que no nos pasó fue algo posiblemente de sobrenatural, salimos casi intactos, no nos pasó absolutamente nada. y de ahí, de esa campaña usted ya queda en la palestra pública y y llega Bayron Pacheco y cómo empieza esa amistad con él, cómo empieza ya esa unión con él, porque incluso la gente hasta allá pensaba mal, ha habido malintención, ha habido tongo ahí, claro, cuando lo que pretendíamos era ganar, sabíamos que eran dos candidatos fuertes, pero sabíamos también que teníamos la posibilidad de irse por el lado de la polarización, políticos, de hacer un candidato de outsider, un outsider, nosotros teníamos esa intención, porque éramos nuevos, había un técnico que pueda debatir en todos los temas, con experiencia, con una carpeta y sobre todo transparente, qué pena que desdibujaron eso, la malintención, no saber asumir una derrota, hizo que generen una serie de versiones, cuando, bueno, yo con Bayron Pacheco me conocí alguna vez hace muchísimos años, en una campaña del doctor Juan Castanier, en la que don Guayo Pacheco fue el alterno de él, y le apoyamos nosotros a Juan Castanier, un grupo de amigos de aquí de Sogues, y no le había vuelto a ver más que en el debate en Biblián, luego el debate en Cañar, y luego, claro, ya cuando gana él la prefectura, hace la asociación de empleados la bienvenida al prefecto Bayron Pacheco, y ahí es donde yo me siento con toda la gente, bueno, a esperar a ver qué pasa, pues no, claro, Bayron, tenía miedo usted de pronto que diga fue mi adversario, de pronto por la campaña, por supuesto, por supuesto, represarios, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, al inicio, nos sentamos ahí, y Bayron hizo un discurso, habló, y me nombró como tres veces, y lo recuerdo claramente, y me dijo, Marcelo, tú hiciste una campaña limpia, no hiciste pasquines, no ofendiste, sí, ya es tu trabajo, y desarrolla tus proyectos, haz tus proyectos, claro, a veces uno, ¿qué dice? ¿será cierto? Claro, evidentemente, estamos hablando ya como políticos, pues no, así es que comenzamos a trabajar, vino con su director de medio ambiente, luego le cambió a otro director, luego cambió a otro director, y a la final me propuso a mí, y le digo yo, y soy sincero, y si Bayron está escuchando, no es mentira, me vino proponiendo como tres meses, yo le venía agradeciendo, agradeciendo, decía, que no, no era conveniente, porque además fuimos candidatos a empresarios, a la final le acepté, y de ahí ya comenzamos a estructurar un poco más, y a lo último se da el tema político, porque yo no había pensado ni siquiera participar nuevamente en el tema político, o sea, es difícil, está ahí un prefecto con el cual yo participé, voy a colaborar técnicamente, sí, pero participar nuevamente en política, no, porque Bayron a lo mejor va a votar por una reelección, él tendrá sus cuadros para cambiar. ¿Usted no quería la asamblea también luego de la, de cuando perdió la primera vez la prefectura? No, porque había también, no, pero para nada, no, nunca, se pensó en el tema de la asamblea, para nada, más bien, no le hubiese servido ya de año y medio durar, posiblemente, sí, Dios sabe cómo hace las cosas, a lo mejor estamos predestinados para algo, pero nunca, tampoco es garantía de que uno pueda seguir, cualquier cosa puede pasar en el escenario político, es por eso que trabajamos todos los días, ¿no? Y por ejemplo, de esta última, puede terminarse hoy o mañana. Claro, y de esta última campaña, usted, políticamente, ya lo acaba de mencionar, participó como adversario de Bayron Pacheco, cuando pasa el tema de democracia, sí, recuerdo claramente que existe una divergencia con Virgilio Saquizela, por ejemplo, y en la última campaña se unieron todos. No, no hubo divergencia con Virgilio Saquizela, más bien, hubo divergencia con Gustavo Larrea, cuando ya perdimos la campaña, recuerdo claramente, porque usted quería seguir al frente de democracia, sí, y fortalecer el partido. por supuesto, hicimos la primera reunión y lo hicimos, una reunión en la Cámara de Comercio, luego vino Gustavo Larrea y le invitamos a una merienda en Cava, porque recién ni siquiera inauguraban, fue la primera vez que se usaba Cava, entonces le invitamos y Gustavo Larrea no llegaba, pero antes de eso yo le invité a un ex director que ya no quisiera mencionar el nombre, al ex director de democracia, sí, para poder fortalecer el partido y él me dijo que no estaba en la provincia, que estaba fuera de la provincia, entonces cuando estábamos esperando ya casi media hora, salimos entre tres amigos creo a buscarle Gustavo Larrea y le encontramos en el lobby del hotel Paraíso reunido con el amigo que estaba fuera de la provincia y con otros actores políticos, entonces yo irrumpí ahí y le dije, bueno, ¿qué está pasando? Gustavo, él se levantó ese rato y nos acompañó a la merienda, pero ya, ya no, ya no me quede cómodo yo, por eso es que también ya me distancie, las cosas tienen que ser transparentes y que la gente se entere para que vean cómo se dieron las cosas y luego ya en mis labores cotidianas entiendo que Bayron también veía que teníamos un potencial posiblemente para el tema de la alcaldía, hemos conversado con Javier Serrano, nuestro alcalde y en ese recorrido Javier incluso manifestó, vea Marcelo, si usted va a ser candidato a la alcaldía, nosotros los socialistas le vamos a apoyar. Javier, sí, y bueno, las cosas no se dieron en ese sentido, más bien, cambiaron creo que faltando unas semanas, dos semanas y yo también no me acomodaba mucho a la idea del tema de la alcaldía y yo como una persona que recorrí 20 años ya en la prefectura como que me sentía mucho más cómodo poder conversar sobre el manejo de las cuencas hídricas o la vialidad rural, sobre el tema de manejo de páramos, el tema ambiental, nuestras competencias sobre la articulación para el financiamiento internacional que habíamos cerrado recién dos proyectos con dos entidades importantes de esas líneas de financiamiento, así es que después cambiaron las cosas, ¿no? conversamos con Javier. ¿Pero usted se enteró del acuerdo? ¿Usted participó del acuerdo o ya cuando había el acuerdo dijeron Marcelo usted el acuerdo? No, las cosas se fueron dando, yo creo que las cosas se fueron dando porque como que Bayron hizo de pivot y hay que saber reconocer la habilidad, es política y todo. Porque hasta el último se demoraba que él iba. Sí, por supuesto, entonces, bueno, yo soy una persona que no tengo ambiciones, decía, si las cosas dan, se dan, depende, y si no se dan, estoy con mi trabajo, tengo un trabajo de estar, soy de carrera, mi familia va a estar más tranquila, todo, y si es que a lo mejor se dan, habrá que responderle a la ciudadanía con mucho trabajo en la campaña y luego con obras, con más trabajo. Así es que ya en esas circunstancias, hablando también con los compañeros de la Revolución Ciudadana, ellos conversaron conmigo y me dijeron, Marcelo, mire, hay esa posibilidad de la alcaldía o la prefectura y les dije, yo quiero irme a la prefectura, si voy a emprender este duro reto que es una campaña política, sé que es más fuerte a nivel provincial, pero me acomodaba mucho más porque de todas formas tenía ya recorrido una campaña. ¿Y no corría con cierta ventaja usted al estar ya asomando con el prefecto actual? Yo creo que no. ¿O los adversarios de él se ganaba usted? Yo creo que no, más bien porque le comento, mi desplazamiento en cierta época de la administración de Magdalena era más cantonal y por lo que yo le indicaba y a nivel provincial ya no tenía, o sea, como que bajé un poco pero un trabajo que lo venía haciendo durante años también ya era un trabajo que estaba ya tallado. Aparte de eso también la campaña anterior yo creo que sí es un plus también claro, por supuesto. Y ya porque en la primera campaña mucha gente de las comunidades me decían oiga ingeniero, usted ha estado candidato a prefecto y ni siquiera hemos sabido que hemos votado por usted porque realmente nos faltó hacernos conocer más, nos faltó visibilizarnos. Y ya en esta segunda campaña nos apoya también Virgilio, sí nos apoya también Virgilio. Yo tengo la percepción que el apoyo fue un poco más fuerte a nivel cantonal por obvias razones. Y el tema provincial también pero más fue cantonal. El provincial lo hice yo pero posiblemente sí fue una ventaja también estar con con Bayron el prefecto porque manejar la institución también conozco yo el grado de penetración que tiene la prefectura y las comunidades. Sería ingenio decir que no. De todas formas se dieron esas condiciones que al final fue uno de los resultados más amplios de la historia en la provincia porque si nos ponemos a recordar quién ganó con ese porcentaje y con ese número de votos de lo que yo conozco que sentamos un referente sí y que digo yo que bueno para los técnicos que un prefecto siendo técnico haya llegado allá lo que hay que hacer ahora es el reto no defraudar sacar bien adelante las cosas. Para ir finalizando ingeniero la amistad de la alianza la amistad de ese grupo sólido que se veía continúa con Byron con Virgilio Bueno por supuesto claro que porque también con Byron no hemos conversado últimamente porque también hay tergirizaciones de que es posible de que él siga manejando la institución no es así lo que pasa es que el equipo que trabajaba con él me apoyaron a mí y parte de ese equipo se quedaron trabajando por un tema de reciprocidad gratitud gratitud hay equipo hay parte del equipo una tercera parte del equipo que vinieron conmigo entraron directores nuevos hay una tercera parte que son directores encargados de la institución y la otra tercera parte que son directores que han demostrado idoneidad en el trabajo y que simplemente subieron igual también con nosotros en ese duro reto así es que había que seguir en esa forma aquí todo transparente no hay nada oscuro ¿sigue la revolución usted? bueno yo no me he afiliado nunca eso los puedo decir pero nos ha tocado también ser recíprocos en el sentido de que cuando Luis estuvo candidato y la revolución nos apoyó así como nos apoyó Bayron Pacheco en su movimiento Virgilio Sacsela y Partido Socialista esto hace que nosotros sigamos en un proyecto de provincia si estamos y entramos con Javier Serrano pues tenemos que seguir iguales yo sé que habrá fuerzas políticas que no dijeran bien este tema de que las autoridades se mantengan unidas por obvias razones no les va a gustar pues no que mejor sería de que a lo mejor las autoridades se peleen cada uno por su lado y se pierda esa fuerza de trabajo para nuestro cantón Azogues lo mismo hacemos con con Deleg con Genritito estamos con el alcalde de Suscal del Tambo de La Troncal y para mí lo mejor sería incluso hacer con todo con todas las alcaldías hemos consensuado con la alcaldesa de Biblian la Vialidad hemos estado con el alcalde Cañar también estructurando viendo qué vías y estructurando las necesidades al igual que con las juntas parroquiales así es que esta es una administración participativa en la que todos nos sentamos aquí no hay nada impositivo hemos devuelto los presupuestos participativos a las juntas parroquiales nuestros nuestros técnicos han recorrido con todas las juntas parroquiales a definir en qué vamos a invertir y claro la prefectura y el prefecto también tiene su ámbito también de definición de algunos tipos de obras que queremos sacar acá porque a veces la comunidad le puede pedir una cancha pero si es que no hay acceso a la cancha mejor les mejoro el acceso y el próximo año les doy la cancha claro y también el tema de las competencias a lo mejor el tema de aulas escolares por decir que veo que están llegando muchas muchas peticiones y que no es nuestra competencia pero no por decir no es nuestra competencia no podemos hacerlo simplemente es el recurso a veces las este tipo de relaciones que podemos hacer o comparaciones que no son tan buenas pero si nos podemos analizar el campo de acción de la prefectura de Cañar yo diría que es una de las más complicadas de administrar y sobre todo de desplazamiento en la provincia de Cañar tenemos zona oriental zona de la sierra y zona costanera creo que es la única provincia que podemos decir que hay las tres regiones de una sola yo diría que es la única provincia pero también debe haber provincias complicadas como Loja que es una provincia muy extensa y que la conozco bastante por mi trabajo es también complicada por eso no digo que es la más complicada de Cañar las zonas orientales también son complicadas sin embargo la inequidad de la repartición de los recursos eso también habrá que trabajar el centralismo miren si nos comparamos es malo las comparaciones pero si digo la provincia de Guayas tiene el mismo ámbito de acción en la ruralidad que la provincia de Cañar tenemos la misma superficie posiblemente ellos tengan un poco más de vías pero si podemos comparar quien tiene la toporrea más complicada más agreste acá en la provincia de Cañar como todas las sierras somos muy complicados en poder hacer la vialidad la zona costanera posiblemente en el invierno sufra de inundaciones pero es mucho o menos complejo el poder trabajar en la vialidad cuál es la relación de presupuesto nosotros tenemos 15 millones 800 mil dólares Guayas tiene sobre los 200 millones de dólares así de sencillo es y de complicado y con esos 15 millones ingeniero para finalizar con esos 15 millones muy rapidito que es lo que se va a hacer este año bueno tenemos ya firmado convenios de la vialidad mire con con el alcalde de Azogu estamos recorriendo y viendo cómo está avanzando la vialidad con el alcalde de Delec también estamos también con la vialidad en Bahiandel una comuna totalmente abandonada vamos a mejorar la vialidad de 1.5 kilómetros y el amanzanado en ese sector hemos hecho el bacheo asfáltico en el anillo vial de Guapán en San Miguel de Porotos en Cogitambo y estamos haciendo una vía de la raya hacia Delec solo están 40 kilómetros de intervención en el tema de asfalto estamos yendo ya a iniciar el tema de asfalto en Cantón Cañar en la vía que es pequeñita la entrada al cementerio en Gapirca en Honorato Vázquez también está previsto con Chorocofte está previsto en a ver Guayeturo también está previsto allá vamos a iniciar en La Troncal en el sector Los Laureles en Xucay también tenemos una vía prevista en el sector de Chilchil bueno esto es en la vialidad en el tema de riego estamos ya recién una satisfacción muy grande haber iniciado el sistema de riego de Xucayaco que tiene el costo de millón y medio de dólares y que han estado esperando por 14 años dentro de la institución pero yo creo que ese sistema de riego tiene al menos unos 40 años de espera de que se realice ese sistema de riego ese mejoramiento de riego estamos con reservorios por algunos lados estamos en el tambo estamos acá en Luis Cordero estamos haciendo poniendo la geomembrana para imperializar estamos asumiendo retos fuertes como es el anillo vial que comprende de Honorato Vázquez hacia San Pedro San Pedro a Incapirca y Incapirca hacia el tambo vamos a asumir también un reto muy importante en la vía de Asog a Cogitambo pero para eso también articulamos con los aliados estratégicos tenemos un problema en la vía de Guayeturo que también vamos a asumir pero ya hemos intervenido en el mejoramiento de la vialidad así es que hemos avanzado y creo nos falta muchísimo para nada y confiarse hoy día venimos ya de la zona de Bibilán recorriendo estamos en una minga de trabajo allá en el sector La Carmela venimos recorriendo también la mina la nueva mina donde estamos trayendo ya el material del atre que no hemos tenido por más de un año creo que cerca de dos años no hemos obtenido ese material que es importante el atreo tiene que seguir porque el presupuesto para el asfaltado es realmente poco frente a los más de 3 mil kilómetros de vialidad así es que el tema productivo estamos yendo a entregar como seis bancos de hielo que sirve para enfriar la leche antes la gente del campo ordeñaba las vacas y llevaban las cantarillas a la orilla del río para enfriar la leche ahora ya lo hacen con la maquinaria entregamos ya la primera tenemos cinco más para entregar y hemos entregado anteriormente otras más estamos trabajando en los emprendimientos con Chudaleli para el tema de las horchatas los bioemprendimientos como lo llamamos son productos que están y que van a salir al mercado pero que el consumidor tiene que saber que detrás de ese producto hay un ecosistema que está siendo conservado mantenido y estamos con un proyecto muy importante que es el agroforestal en donde estamos ya con un técnico en cada parroquia y ese técnico está respaldando el tema de forestación de mejoramiento de producción en el tema frutícula etcétera etcétera la prefectura tiene en sus competencias una amplitud enorme nos gustaría hacerlo por líneas pero realmente el tiempo aquí también es muy corto así que hay que tratar de hacerle una pastilla pero siempre indicándoles a los compañeros de la provincia que tenga fe que no pierda la esperanza que estamos trabajando a los compañeros alcaldes que siempre el prefecto está dispuesto para trabajar en una comunidad con transparencia a los compañeros presentes la junta de parroquiales también vamos a seguir trabajando como lo venimos articulando en el tema de la habilidad del riesgo y de la producción muchísimas gracias a todos este ha sido Marcelo Jaramillo Calle el prefecto del Cañar el administrativo de la producción de la habilidad es un interacción Gracias.